La última hora del mundo del corazón entra nuevamente de lleno en la Casa Real Española. Leonor, nuestra princesa, dice basta, se revela contra su padre y aquí sí que tenemos un nuevo escándalo. Lo vamos a ver, te lo voy a contar todo, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estamos? Hoy es lunes, lunes día 10 de junio. Y cuidado con esta última hora porque ya llevábamos bastante tiempo sin hablar de la Casa Real Española. Pues os puedo asegurar que tenemos un nuevo escándalo en la Casa Real Española. Y mirar que lo están haciendo ahora con muchísimo cuidado todo que, oye, con estas nuevas incorporaciones en la Casa Real Española, parece ser que se calmaron todas las aguas del tema Jaime del Burgo, de esos temas que eran temas extremadamente delicados. Pero cuidado con la noticia que ha saltado porque es una noticia, lo primero que viene de una fuente que es 100% segura, el confidencial. Ya os digo yo que el confidencial no se va a poner a mentir sobre este tema. Y lo segundo, que esto sí que puede ser un gran escándalo porque la princesa Leonor, nuestra princesa Leonor, aquí la tenéis, más guapa imposible, dice basta, se revela contra su padre. Y cuidado con esto porque esto puede tener daños colaterales. Vamos a entrar de lleno, os lo voy a contar, pero esto, cuidado que no va a quedar aquí. Pero antes de nada, os quiero, antes de empezar con esto, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. En la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer también mi trabajo y después le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí tienes que activar todas las notificaciones. Una vez que haya hecho todo esto, que vas a tardar nada, 20 segundos, la plataforma de YouTube te va a mandar cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo, un mensajito. Oye, Diego Raval Paparaxo, ha subido un nuevo vídeo, Diego Raval Paparaxo, está en directo. No te lo pierdas, es gratis, no pierdes nada. Oye, que después dentro de un tiempo no está a gusto. Oye, pues te desuscribe y ya está, que no pasa absolutamente nada. Yo lo agradezco de todo corazón, pero vamos a entrar de lleno porque, mirad, quiero leerlo casi íntegramente, todo el artículo, porque es un tema que va a levantar muchísimas ampollas, que ya la está levantando, y que esto estamos a las puertas de un nuevo escándalo en la Casa Real Española, ¿no? Alguna cosa se está moviendo en la Casa Real entre Leonor y Felipe. La hija mayor, la heredera, el orgullo de Zarzuela, la que tiene que salvar la imagen de la monarquía, envía la primera señal de discordia, de personalidad y de marcar su propio camino. Es el primer efecto de ser una mujer adulta. Leonor es la única persona mayor de 18 años en España, a quien, por ejemplo, le prohíben votar. Un ridículo europeo que este domingo veía como la princesa Elizabeth de Bélgica votaba en las elecciones europeas, mientras Leonor estaba en la cantina de un cuartel militar pasando el tiempo. Esta es la imagen de Zarzuela que quiere ofrecer para la futura reina. Un desastre total. Crítico, ¿eh? Coincidiendo con este episodio, un digital próximo a la Casa Real, próximo a la corona española, el Confidencial Digital, ha publicado una exclusiva basada en fuentes próximas a Zarzuela. Leonor está harta de seguir el camino marcado por su padre y ha tomado una decisión sobre su formación y su destino que va en contra de los criterios de Zarzuela y del gobierno. Leonor en eso se siente más próxima a Leticia que a Felipe, su padre. Cuando Leonor cumplió 18 años, Leticia desapareció de los órganos de decisión del futuro de la princesa. A partir de aquel momento, fueron los funcionarios de Casa Real y el gobierno de Pedro Sánchez los que cogían el timón. Se tomaron tres decisiones esenciales sobre la formación de Leonor. Dos años estudiando en un internado de élite en el extranjero, en Gales, para alejar al adolescente de la prensa española. Esto también me duele a mí para alejarlo de la prensa. Yo de verdad no lo entiendo. Dos años donde la princesa pudo hacer y deshacer sin que se publicara una sola foto ni ninguna información de sus días en Gales. No se han publicado ni las notas ni los exámenes. Es verdad. Secretismo total. Segunda decisión. La más controvertida y que contó con la resistencia de Leticia. Enviar a Leonor a hacer la formación militar. La madre habría preferido una formación más simbólica. Pasar unos días con militares. Pero el padre, presionado por la cúpula del ejército, obligó a su hija a pasar tres años enteros en los tres ejércitos. Tierra, mar y aire. Y residir en Zaragoza, Pontevedra y Murcia. Lejos de los ambientes universitarios que ahora tendrán que frecuentar. Es en este momento que Leonor ha dicho basta. Y se revela contra la tercera fase. Ingresar en la universidad en el año 2026. Zarzuela y el gobierno han decidido qué carrera universitaria tiene que cursar Leonor. Es la primera decisión adulta importante que toma una persona en toda su vida. Evidentemente no han contado con la opción de la princesa. A mí esto me parece fatal. Y decidieron que Leonor estudiará Derecho, como su padre, como la mayoría de los políticos y diputados. Cuatro años estudiando leyes, más un máster de especialización. Es muy duro si no es la voluntad ni tu vocación. Totalmente de acuerdo con este artículo. Y Leonor en Zaragoza, corriendo a las seis de la mañana, cargando el fusil de asalto, ha dicho que piensa estudiar lo que ella quiera. Según el mencionado digital, Leonor ha decidido oponerse a Zarzuela. Es muy fuerte esto. Es una decisión importantísima por dos razones. Porque es la primera que toma Leonor por ella misma, desobedeciendo los designos que recibe y por la voluntad de marcar su propio reinado, más femenino, de empoderamiento y basado en la ciencia y no en la jerarquía. Un 10 para la princesa. Esto que parece una cosa, oye, que puede ser normal, ya con 18 años, que tú elijas qué carrera quieres estudiar, a mí me parece fenomenal. Esto va en contra de las órdenes marcadas para la futura reina de España. Vamos a ver cómo se la arreglan. Pero Leonor, que aparentemente parece una persona, bueno, vale, que se puede dejar llevar, tiene las cosas muy claras. Yo digo como el artículo. Un 10 para la princesa Leonor. Que estudie lo que quiera en la vida. Uno tiene que marcar su camino también. Quiero que me digáis aquí abajo qué pensáis de todo esto. Y nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Muy buenos días. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.